En efecto compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Habla, miles de feligreses católicos se han reunido este día en el departamento de Ocotepeque, en la ciudad de Nueva Ocotepeque, para el anuncio de lo que sería la apertura del primer proceso de beatificación del primer hondureño. Estamos hablando de José Atiliano Franco Arita, originario de Concepción, Ocotepeque. Hoy, una misa se está desarrollando precisamente en la ciudad de Nueva Ocotepeque, pero ¿de qué se trata este proceso de beatificación? Escuchemos. Monseñor quiso para este día convocar a los delegados para hacer el primer encuentro diosesano de legados de la palabra de Dios, pero obviamente la invitación se hizo particularmente a los delegados, pero no exclusivamente a los delegados. Dios, porque es una fiesta eclesial, es una fiesta eclesial, una fiesta de toda la iglesia. O sea, decir que un hermano de nuestra iglesia, alguien que como nosotros también tuvo sus luchas personales, pero que en medio de esas luchas supo de una respuesta a Dios, hoy va a iniciar un camino a los altares. ¿Qué va a pasar a partir de este día, a partir de esta misa donde iniciará esta primera causa de beatificación para José Atiliano Franco? Pues bien, lo que tenemos en este día realmente es la lectura de las cartas de solicitud, la que hace el Consejo Parroquial, la que hacemos la fraternidad local de los capuchinos aquí en Ocotepeque, escuchando el llamado del Consejo Parroquial, y a partir de ahí la aprobación de Monseñor para aperturar el proceso. Pero en este momento lo que se hace es hacer oficial esta noticia. Propiamente la firma de las actas y de los decretos, Monseñor lo quiere realizar en una fecha próxima en la sede catedral, en la iglesia catedral, que es el lugar propicio para hacer ahí oficial apertura de la causa. Hoy, aunque no es la apertura oficial, sino que es el anuncio oficial, a partir de ahí, aún a partir de hoy, ya comenzamos con todos los trabajos que hay que ir haciendo. De hecho, al final de la Eucaristía, vamos a pedir que, por ahí anda el hermano que anda con la lista, que aquellos que conocieron a Atiliano, que nos sirven como testigos, que pasen con él para anotar su nombre y su contacto. Porque, obviamente, en su momento, yo tengo que comunicarme con ellos para pedir su testimonio. Porque aquí tenemos que recoger la mayor cantidad posible de testimonios que hayan. Porque, al fin y al cabo, la causa, los que la piden, es el pueblo. El obispo lo que hace es escuchar la petición del pueblo de Dios. Pero es la iglesia pueblo la que viene y le presenta al obispo, Monseñor, este cristiano, vivió en santidad. José Atiliano Franco Arita, un hombre que, según el párroco de la parroquia San José de Ocotepeque, reúne muchos méritos para ser beatificado. Hoy, con esta misa, se hace la anunciación, la apertura oficial de este inicio del proceso de beatificación. Desde la ciudad de Nueva Ocotepeque, con imágenes de David Pilleda, yo soy Santiago López Parable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.